buenas como la bien espero que esté yendo bien hoy venía a responder una consulta que me hicieron acerca de la 1050 contra la 1050 ti desde el momento se están viendo de fondo el comentario en el vídeo bien la consulta dice más o menos así ya que estás tocando este tema quiero hacer una consulta porque se comprarme una pc para jugar y voy a jugar a 720p 168 exactamente bien supongo que debe tener un monitor que tiene una resolución de 1360 x 768 es la referencia si más o menos pero es el monitor que yo tengo básicamente para nada 1080 ninguna de esas cosas dentro de lo posible gráficos altos muy altos y no se compran gente 10 50 es de 2 gb son una gente x 10 50 ti entonces me gustaría que me ayudes a elegir una gráfica en red more leer más vamos a ver si puedo poner red more interactuar qué gráfica me conviene más ok bien vamos a empezar por lo más sencillo bien tú quieres jugar a 720p cualquiera de las dos gráficas de los 720p sin ningún problema de hecho las de hecho la 1050 tanto la 1050 como la 1050 ti se recomiendan para jugar a 1080 en gráficos medios o altos bien en gráficos ultra ya tendríamos que estar pensando bien para jugar bien una 1060 pero incluso con la 1050 ti se podría jugar bastante bien en ultra y la mayoría de los juegos bien por lo tanto cualquiera de las dos cosas cualquiera de las dos estaría bien ahora tú me dices que te ayuda a elegir una de las dos primero que nada va a depender del profesor que tengas bien pero en el mejor de los casos si tienes un profesor de cuatro hilos cualquier profesor de cuatro hilos o de cuatro núcleos bien de cuatro hilos o sean dos hilos o cuatro de núcleos o lo que sea y tú me estás diciendo únicamente para jugar si tú me dices que solamente para jugar tenemos que tener en cuenta primero que nada la 1050 te va a servir y la 1050 ti se va a servir pero primero tenemos que tener en cuenta una cosa que la 1050 ti básicamente es la 1050 a la que se le hace un overclock de fábrica que implica sobre el club de fábrica que va a tener mejor rendimiento que la 1050 estándar pero que implica también es este overclock de fábrica que la 1050 estándar la vas a poder utilizar conectada a una placa de vídeo o sea solamente utilizando únicamente la corriente de la gpu perdón de la de la madre bien la cantidad por el pci y la 1050 ti vas a precisar un conector extra un conector molex de cuatro pines si no me equivoco bueno cuatro pines o seis pines depende del fabricante de algunos algunos fabricantes que le hacen le ponen un overclock y además le permite que se overclock un poco más también se ponen un pin de 6 bien entonces para jugar a 1080 a 720 va no vas a tener ningún problema con la 1050 normal bien y además el consumo de corriente es menor bien si la gráfica utiliza únicamente el puerto pci bien únicamente no sea un conector extra es porque con su menos 75 watts bien si ya no tiene un conector en este caso cuatro pines es porque tiene un consumo de en torno a los 100 100 entre 100 120 más o menos siendo en torno a los 100 watts de potencia como a 75 de 75 los toma del puerto pci y los otros 25 30 o lo que sea lo va a tomar del conector molex bien en este caso molex de cuatro puntas bien entonces si tú me dices que para jugar solamente a 720p yo te pienso que con la 1050 vas a tener vas a estar muy muy bien de hecho bien he dicho a 1050 así como está stock te va a servir muy bien para jugar a 1050 a 1080 a 720p como lo que tú dices realmente no me dices cuáles son las características de resto de tu máquina si cuánto tiene más de memoria cuánto tienes de procesador y nada pero si tienes un procesador de 4 dilos y si tienes 8 gigas de ram o similar con la 1050 te da y te sobra yo diría que te va a dar y te va a sobrar esa es la diferencia que hay bien puedes encontrar es decir y en cuanto ya en este caso ya me voy a mojar un poquito y por qué fabricante o por qué ensambladora bien si tú tienes un gabinete grande un gabinete normal estándar bien comprar compras puedes comprar tanto asus vga hay varias marcas varios ensambladores que hacen esa gráfica bien hacen esa gráfica msi vga asus gigabyte y bueno acá creo que también lleva power color todavía no va a ser menos las fábricas los ensambladores que hay acá en uruguay hay muchos más pero acá no por ejemplo en pnshine y otras otras muy muy conocidas a nivel mundial acá no llegan pni creo que llama o algo así y después creo que la ganancia sota bien en este caso si me pregunto qué ensambladora recomiendo yo yo pienso que para lo que son gráficas de ese tipo particularmente yo siempre les suelo recomendar e vga porque vga tiene una línea vga tiene por ejemplo yo tuviera 430 tuviera varias gráficas así económicas y vga tiene precios bastante competitivos bastante buenos y de hecho la construcción bastante buena bien entonces si es una mil 50 creo que aquí en en uruguay la vga está bastante en precio a día de vista bastante en precio ya digo vga por lo general líneas económicas suele tener buenos productos igual también otra opción podría hacer asus bien o podría hacer en su momento que se yo sota bien pero ya te digo el tema que es es que vga asus y sota o la marca si te ocurra es no son fabricantes son ensambladores bien es decir amd nvidia o quien sea en este caso en este caso es amd nvidia viene el traen ok esta es la máquina esta es la 1050 bien yo te doy la placa pelada bien yo te doy la placa pelada te doy la placa o te doy la de referencia bien que es la reference y tú lo que haces es o sea tú no en el caso de asus u otros ensambladores no tienen conocimientos reales de lo de a ver no 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 van a hacer grandes cambios a la gráfica bien lo que van a hacer es le van a cambiar la ventilación le van a cambiar capaz que algunos condensadores y me seguí le va a poner con sabores los subcondensadores armor que son de alta calidad alta resistencia que se yo y y no mucho más realmente bien le van a poner hacer alguna especie de overclock de fábrica le van a poner un conector extra para que se pueda hacer un poco más de overclock entonces capaz que no traes una 1050 o sea ti por ejemplo que sea una 1050 normal que soporta overclock bien o que soporte tenga no sé que tenga no sé los disipadores disipadores silenciosos o sea lo que es perdón ventiladores fan cooler silenciosos bien o vas a encontrarte con algunas como que yo como vga tienen gráficas low profile bien en el caso por ejemplo yo tengo una un gabinete es muy pequeñito es un gabinete de esta altura más o menos bien es chiquito muy chiquito si más o menos es bastante pequeño bien prácticamente el tamaño de la consola prácticamente hecho es un poquito más largo de una consola pero bueno es pequeña bien entonces hay hay gráficas que son de bajo profil de bajo perfil que son petizas básicamente y se puede meter en ese tipo de gabinetes por ejemplo no pasamos de ese tipo de cosas bien la de bajo perfil yo te la recomiendo únicamente si tenés una gráfica si tenés un gabinete de estos realmente no pero si no es perfil normal bien pero después te va a encontrar con uno con dos ventiladores qué sé yo en gráficas tan pequeñas como la ya digo como la 1050 que no si no viene a haber cloqueada con un buen si tienen uno solo y es bastante grande medio grandiosito estaría bien bien entonces en general yo te digo marcas yo te recomiendo no es que no el resto de las recomienden sino que simplemente las que yo conozco de ese modelo que salen buenas asus que tiene una de un solo ventilador e vga que también tiene un par de modelos de un solo ventilador y en este caso msi esas tres marcas son las que yo te recomendaría que buscarás si vas a comprar una 1050 bien si no encontrás eso sería otra igualmente pero esas tres marcas son bastante marcas acá en uruguay bastante populares o sea que se compran bastante y por lo tanto vas a encontrar vas a encontrar sin ningún problema de ellas ahora sí más o menos me voy despidiendo hasta la próxima